Perú Perú y se llama Perú Con pedepatria y se llama Perú Con pedepatria y se llama Perú Con pedepatria Oye tengo el orgullo de ser peruano gabañero Y soy feliz mamá Y se llama Perú, con bebé patria Yo lo soy y no me compadezcan En el Perú nací y en el Perú yo moriré Y se llama Perú, con bebé patria Trujillo, chicleño y piura Miguel Grau, un señor Y se llama Perú, con bebé patria Felipe Pimbro y Chabuca Granda Siempre dejaron en acto el Perú ¡Yay! ¡Moso! ¡Un ceviche para meses gordos! ¡Arriba Perú! Y se llama Perú, con bebé patria Con bebé patria Cosechando ya mi mares Con bebé patria Sembrano mis tierras, yo quiero más a mi patria Con bebé patria Porque quiero a mi Perú Con bebé patria El paraíso terrenal, una belleza universal Con bebé patria Oye, se rompió la cadena de la clavitud Con bebé patria Porque Dios lo manda Oye, es la gloria, mamá Con bebé patria Y también el cambio de nombre Y le escucho Perú, caballero Con bebé patria Con bebé patria ¡Vaya! ¡Qué bueno, mi corazón! Todos gritaremos Arriba Perú Tenemos que gritar Porque somos peruanos Y eso no lo quita nadie Es el señor Todos gritaremos Arriba Perú Arriba Alianza y dale Un griquemos juntos Que vive en Perú Todos gritaremos Arriba Perú Con bebé patria Con bebé patria Y la R el ejemplo Arriba Perú La R de rifle Y la U de la unión Arriba Perú ¡Arriba Perú! ¡Gracias!